Vamos ahora al Congreso del Estado, en donde la diputada presidenta del Congreso, Yasmín Solano, se reunió en el recinto legislativo con los fundadores e impulsores históricos de la izquierda en México. Fue este sábado 26 de octubre, en el Salón de Comisiones, que se realizó esta reunión con fundadores e impulsores históricos de la izquierda de México, recordando a Eloy Ortiz Pineda, con motivo del vigésimo séptimo aniversario luctuoso de este líder social y político de la entidad. Fungió como diputado y fundador del Barzón, homenajeando a este líder activista y a quien se le dio el reconocimiento por su labor. Ahí tiene usted a los representantes, llamados representantes de la izquierda histórica, son los que han estado toda la vida, son los que dieron la cara en aquellas manifestaciones que ha habido a lo largo de las décadas, ¿se acuerda? Aquí en Jujutla, cuando recibieron a Cañazos, al candidato Carlos Salinas de Gortari, las manifestaciones, las inconformidades, las protestas. Hoy la izquierda está en el poder y muchos de estos están en su casa, no están en el poder, no calificaron, no los tomaron en cuenta, los ignoraron, sí los homenajean y todo, pero no, no era lo que ellos pues esperaban. Hoy hay nuevos morenistas, nuevas personas que se dicen de izquierda, que llegaron, que tomaron al partido y que son los que están gobernando. Pero bueno, ahí está la reunión allá en el Congreso del Estado de Morelos. Gracias.